Hola a todos, soy Demasis Basket y este vídeo está patrocinado por la aplicación Amino. Juntamente con ellos os vamos a traer un concurso, el premio Equipación Indumentaria de tu equipo favorito de la NBA. Amino es el mejor lugar para conectar y conocer a personas que tienen tu mismo interés. Hay muchos Aminos, pero quiero destacar uno. Amino NBA, la única aplicación de habla hispana para debatir y conocer a personas que tienen tu misma pasión. Hablar absolutamente todo de la NBA. Todo esto ha sido creado por las personas que tienen la aplicación. Hay muchas cosas que hacer y ahora mismo hay 6 personas conectadas. Los blogs, me encantan los blogs. Por ejemplo, este, peores lanzadores de tiros libres de toda la historia. Aquí tenéis fotos, texto, pero yo voy a comentar algo. Viva Shaq, Shaquille O'Neal es un auténtico genio. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar? Muy sencillo, os bajáis la aplicación y aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces para iOS y Android. Y tenéis que presionar aquí y donde pone blog, creáis un blog. Ponéis el hashtag, reto de más 6, y tenéis que poner quién ha sido para vosotros el mejor MVP de toda la historia. Stephen Curry, Michael Jordan, el Curry unánime, LeBron James, Kevin Garnett, lo acompañáis con fotos, con GIF. Y entre todos, ya elegiremos a un ganador de manera aleatoria. Participad aquí abajo en la descripción, tenéis los enlaces. Merece mucho la pena. Bueno, vamos a empezar porque tenemos muchísimas cosas a comentar en esta última jornada de la NBA. Tenemos playoff, tenemos noticias y más cositas. LeBron James, LeBron James contra el mundo. Qué sufrimiento al final. Cleveland Cavaliers ya se ha puesto por delante. Van 3-2, pero esta eliminatoria todavía no está sentenciada, ni ganada, ni nada de nada. Al próximo partido yo apostaría por Pacers y todo se va a decidir en el séptimo partido en casa de Cleveland Cavaliers. Cleveland tuvo suerte, tuvo suerte porque Miles Turner en el primer cuarto, especialmente en el primer cuarto, mostraba una superioridad increíble. Nadie podía frenar a este pivot. Y Cleveland Cavaliers tiene un problema que ya lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pero es que no se dan cuenta. O tal vez sí y directamente pasan. Dicen, da igual, da igual. No nos vamos a esforzar en reforzar esa posición pivot. Si en estos play-offs los Cleveland Cavaliers se ven las caras en una eliminatoria contra los Sixers, Joel Embiid se va a poner las botas y va a hacer un auténtico destrozo y va a firmar grandísimas estadísticas y nadie lo podrá frenar. También tuvieron suerte que Bogdanovic no estuviese en racha en su salsita porque cuando está on fire también tienes un gran problema. Víctor Ladipo no tuvo su mejor noche, muy errático. Y quien no tuvo su mejor noche fue J.R. Smith. ¡Qué irregularidad! ¡Por favor! ¡Madre mía! 33 minutos jugado, 0.0 de 8 en tiros de campo. Kevin Love también errático. Tristan Thompson sin jugar. Es un poco un esperpento. Sí, lo más probable o no es que pasen de ronda, pero es que no llegarán mucho más lejos. Toronto Raptors si coge a Cleveland ahora mismo. Pues yo creo que Toronto los va a ganar. Sixers más de lo mismo. Corber acompañó a LeBron James, 19 puntos, 5 triples. Muy bien, una alegría. Y ojo con Kyle Corber, ojo con Kyle Corber porque fue elegido en la posición número 51 del draft del 2003. Mismo draft que LeBron James, 51. Otro robazo importante del draft. Y fue drafteado por los Nets, que los Nets lo traspasaron a los Sixers. Kyle Corber, 10.967 puntos anotados. Cuarto máximo triplista de toda la historia con 2.213 triples. Nada mal su carrera. Y quien no lo hizo nada mal, lo hizo espectacular de leyenda. LeBron James, 44 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, un tapón, una recuperación. Pero hubo polémica, hubo polémica porque hubo una jugada decisiva para Cleveland que fue el tapón de LeBron a Víctor Ladipo. Un gorrazo. Pero si os habéis fijado bien, la pelota toca tablero. Y cuando toca tablero ya no lo puedes taponar, lo tienes que dejar fluir. Al final LeBron sí que lo taponó. Los árbitros no dijeron nada y ya está, no se puede cambiar. Pero claro, la jugada anterior también hubo polémica. Una jugada que perjudicó a Cleveland Cavaliers porque vieron fuera por culpa de LeBron. Y fue Tadeus Young quien había tocado el balón. Tampoco hubo revisión y al final queda un poco compensado. Sí, que podía haber tenido más influencia o menos. Pero es lo que digo siempre. Ya está, ya está pitado. Ya se pueden rectificar y todo lo que tú quieras. Pero el marcador no va a cambiar victoria para Cleveland Cavaliers. Victoria muy sufrida. Con este partido LeBron James supera a la leyenda Jerry West en la lista de jugadores que tienen más partidos. Anotando 40 más puntos en playoff. Un total de 21. Pero todavía le quedan bastantes para superar al gran dios Michael Jordan que lo hizo en 38 ocasiones. Vamos a hablar ahora de Pau Gasol. Pau Gasol que por cierto fue el primer extranjero de toda la historia de la NBA en ganar el premio del rookie del año. Pau Gasol fue drafteado en la tercera posición del draft del 2001. Un draft mágico. ¿Por qué? Porque en la primera posición los Wizards eligieron a Kwame Brown. Kwame Brown. Un auténtico fracaso. Uno de los peores números unos del draft de toda la historia. En la segunda posición Tyson Chandler. Sí ha tenido una buena carrera. Mejor defensor del año. Campeón con los Dallas Mavericks. Pero para ser segundo. Bueno, aquí hay dudas. En la sexta Shane Batier. En la décima Joe Johnson. En la diecinueve Zach Randolph que luego coincidió con Pau Gasol en Grizzlies. Veinticinco. Y Gerald Wallace, mítico jugador de los Bobcats. Veintiocho. Otro robazo del draft. Tony Parker. En la treinta y uno. Gilbert Arena. Si no hubiese tenido ese problema de las armas. Estaríamos hablando de un auténtico jugón todavía mucho más. Mucho más importante. Y en la treinta y ocho. Por ejemplo. Mehmet Okur. Ese interior turco. All-star. Y campeón de la NBA. Un anillo de la NBA con los Detroit Pistons. Pau Gasol. Treinta y siete años. Todavía tiene dos años de contrato sin contar este último. Dieciséis como ocho millones y dieciséis millones. Seguirá. Se retirará. Volverá a Europa. Volverá al Barça. Pues de momento Pau Gasol. El día lo ha confirmado. Planea jugar en la NBA. Planea jugar en el baloncesto. Tres o cuatro años más. Y hablando de San Antonio. ¿Qué pasa con Kawhi Leonard? Con la estrella principal. Un futuro muy difuso. Muy borroso. Sin luz. Ahí con un poco de sombras. Con bastantes sombras. Pues información de Michael C. Wright de ESPN. Habrá una reunión. Una reunión súper importante en San Antonio. Para aclarar todos estos problemas. Para aclarar todo lo que está pasando. En esta reunión estará Greg Popovich. Y Greg Popovich será el líder. Popovich tiene experiencia. Porque la Marcus Aldrich pidió el traspaso. Y al final Popovich lo convenció. Y bueno. Hizo muy bien. Hizo muy bien en quedarse. Porque la Marcus Aldrich ha subido a nivel individual. Y se ha dado un poco más a conocer. ¿No? En plan que oye. No ha estado Kawhi Leonard. He llevado San Antonio hasta una buena posición en la temporada regular. Hemos sido competitivos. Y yo he sido la piedra angular. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Hay mucho dinero en juego. Le pueden ofrecer un contrato de 5 temporadas por 219 millones de dólares. Va a ser una decisión dura. No se va a solucionar todo con una reunión. Ni con 2 horas. Ni con 5 horas. Ni con un día. Va para largo esto. Va para largo. Y no hay nada asegurado. Atención. Byron Scott. Byron Scott. Hizo una predicción que me gustó. Amigo de Magic Johnson. Los Lakers van a reunir. Van a juntar a LeBron James y a Kawhi Leonard. A mí personalmente me encantaría. Todas las opciones me gustan. La de Rockets con Harden y Chris Paul. La de Sixers con Ben Simmons y Joel Embiid. Y la de Lakers con Kawhi Leonard y LeBron. Y si puede llegar Paul George. Pues mejor que mejor. Esto huele bastante a Nillo. Más información. Mike Badenholzer. No sé si lo pronunció bien. Entrenador. Bueno. Ex-entrenador de los Atlanta Hawks. Porque entrenador y Atlanta y el equipo. Ya está. Se han separado y ya no van juntos. Cogiditos de la mano. ¿A qué equipo podría ir? Nos informa Adrian Gojonodowski. Fenix Sanzo. New York Knicks. Y ojo eh. Porque esos Atlanta Hawks temporada 2014-2015. Obtuvieron el segundo mejor registro. Récord de toda la NBA ese año. Con 60 victorias y 22 derrotas. Brutal. Y para cosas brutales el partido. La remontada épica de Oklahoma City Thunder. Que ponen el 3-2. Siguen ahí luchando. Siguen ahí aferrándose en los playoffs. No se quieren caer. Y no quieren. Y quieren ahí seguir sujetando la cuerda de playoffs. No se van a derrumbar tan fácilmente. Bueno. Oklahoma iba perdiendo por 25 puntos. Ya veías que la eliminatoria estaba ahí un poco sentenciada. Pero no. En la NBA siempre pasan cosas mágicas. Y en la NBA ya puedes ir perdiendo de mucho. Que si hay tiempo suficiente. Las remontadas son posibles. Son posibles. Un parcial de 32 a 7. 32 a 7. Tú lo estabas mirando. Te desconectabas un poco. Ibas al baño. Volvías. Te sentabas a ver la pantalla. El ordenador. La televisión. Y decías. Pero madre mía. ¿Qué ha pasado? Russell Westbrook se puso la capa. Juntamente con Paul George. Porque Carmelo Anthony súper desaparecido. Carmelo Anthony irreconocible. Siete puntos. En cambio. West. Russell Westbrook y Paul George se combinaron con 79 puntazos. 23 rebotes. Y nueve asistencias. Tuvieron suerte. Que estuvieron muy enchufados. Pero Oklahoma City Thunder no puede depender. No puede depender. Si realmente quiere conseguir grandes cosas en únicamente dos jugadores. Utah Jazz va a ganar. Yo creo que Utah Jazz en el próximo partido ya va a finalizar. Va a finiquitar. Y va a cerrar la eliminatoria. 4-2 para Utah Jazz. ¿Qué tendría que hacer Carmelo Anthony? No tiene que seguir en Oklahoma City Thunder. Yo lo que te propongo, Carmelo. Si estás viendo mi vídeo. Vete a Denver Nuggets. Vete donde todo empezó. Vete al equipo que te drafteó. Al equipo que confió en ti. En el equipo donde diste tu mejor versión. Tus mejores años. Tus mejores momentos. Vete ahí. Es un equipo joven. Un equipo sin experiencia. Que necesita tu veteranía. Necesita tu talento también. No sé si serás jugador franquicia. No sé si te podrás lanzar 20-25 tiros. Pero ves ahí. Vete ahí. Vuelve a tus inicios. Vuelve a tus inicios para volver a reencontrarte. Porque te hace falta. Pues eso. Que Oklahoma City Thunder. Yo creo que van a caer eliminados. 4-2. Atención con esta información. La NBA está muy cerca de llegar a un acuerdo interesante. Como sabéis los jugadores antes de entrar en la NBA. Tienen que pasar un mínimo de un año en la universidad. No pueden dar el salto directo de High School de Instituto a la NBA. Pero la cosa puede cambiar en el 2020. Tal vez volveremos a ver a jugadores de 18 años entrando directamente a la NBA. ¿Qué grandes nombres o leyendas hicieron este salto? Que no pasaron por la universidad. Que se arriesgaron. Bueno, tampoco se arriesgaron demasiado. ¿Por qué eran tan buenos? Tenían tanta magia y tanto nivel que se podían permitir este lujo. Kobe Bryant. LeBron James. Moses Malone. Kevin Garnett. Dwight Howard. Trisima Gray. Sean Kamm. Amar Stoudemire. Por lo tanto, es una buena noticia. Porque tardaremos menos en ver auténticos cracks y superestrellas en la NBA. No tendremos que esperar ese año que nos tiene ahí todos un poco intrigados. Houston Rockets. Ya no tienen intriga. Houston Rockets. Han eliminado ya a los Minnesota Timberwolves. Se termina el sueño de los Timberwolves. Bueno, se termina y no se termina. Justo acaba de empezar porque Timberwolves tienen motivos suficientes y de peso. Tienen buenos argumentos para seguir soñando. Tienen un buen equipo. Tienen un buen equipo. ¿Hemos de catalogar esto de fracaso? El 4-1. Pues yo te voy a decir que no. Contra Houston Rockets. El mejor equipo de la NBA. 65 victorias dominando en la temporada regular. Tampoco podías llegar mucho más lejos. 4-2 como mucho. 4-2. Pero poco más. Poco más. Contra estos Rockets. Siendo un equipo nuevo. Un equipo sin experiencia. Tu primera vez en los playoffs desde el 2004. Pues más o menos puedes salir medio contento. ¿No? Así un poco. Sonrís aquí. Y aquí tristeza. ¿No? Un poco así. En este partido. Carl Anthony Towns. Bueno. Ha ido de menos a más. Ha despertado un poco tarde. 23 puntos. 14 rebotes. Jimmy Baller. Lástima. ¿No? Esa lesión en la rodilla. Esos dolores en la rodilla. Que no le permitieron jugar el último cuarto. Y Clint Capela bestial. ¿Qué futuro tiene este hombre? Houston Rockets. Por favor. Retenedlo. Retenedlo. Que no se os escape. Porque como perdáis a Clint Capela. Podéis sufrir mucho. Y tal vez esas aspiraciones. Desaparecen un poquito. 26 puntos. Y 15 rebotes. Vamos con unas preguntas. Que os habéis enviado. Que me han gustado mucho. Una pregunta. Que ya salió en el programa. En The Basketball. Pero que la quiero responder. Ben Simmons superará a Allen Iverson. Ben Simmons superará al mítico. Al mito. A la leyenda de Sixers. Allen Iverson. Yo te voy a decir. Sí y no. Sí porque. A nivel de títulos. A nivel de campeonatos de MVP. Yo te digo que sí. Ben Simmons va a ganar al menos un MVP. Y parece ser que algún anillo va a caer. Allen Iverson no consiguió ninguno. Pero Ben Simmons está en un buen equipo. Está rodeado de buenos jugadores. Y parece ser que es inteligente. Y que lo va a aprovechar. Echar bien. Oye que Allen Iverson también lo era. Pero lamentablemente no tuvo un buen equipo. Pero no lo va a superar a nivel de impacto. A nivel de historia. A nivel de lo que marcó. De lo que tú piensas en Allen Iverson. Y hubo como un antes. Un después. Un estilo de juego. De vestir. De vida. Un hombre que inspiró a muchísimos jóvenes. Más preguntas. Más preguntas. James Harden seguirá toda su carrera en los Houston Rockets. Veremos a Harden siempre con la camiseta de Houston. Todavía tiene 28 años. Pueden pasar muchas cosas. En un año todo puede cambiar. Pero yo te voy a decir que sí. James Harden se va a retirar el Houston Rockets. Él lo dijo. Él lo dijo. Los jugadores pueden decir mil cosas. Y al final ni una se cumple. Pero yo creo. Y voy a confiar en que James Harden ya no se va a mover nunca más de los Rockets. Más preguntas. Giannis Antetokounmpo o Ben Simmons. Dos unicornios. Dos jugadores. Ha sido un poco, un poco raros. Con características. Con capacidades. Con cualidades muy distintas. ¿Con quién me quedo? Pues lo siento mucho por Giannis. Que bueno. Yo soy un gran enamorado de Giannis. Pero voy a elegir a Ben Simmons. Y finalmente. Sixers. Sixers. Campeones de la conferencia este. Muchos me lo preguntan. Sixers. Campeones de la conferencia este. Pues tal y como están yendo las cosas. Cleveland Cavaliers. Seguro que no. Por lo tanto. Mi puesta ya cae un poco por ahí. A no ser que venga ahí. Que venga. No sé. Una iluminación. Y vuelvan a crecer. Y vuelvan a volar. Pero tienen realmente opciones de ser campeones. Entre Sixers. Raptors. Sixers Raptors. Ahí. 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 Va a estar la cosa. Y hablando de Raptors. Raptors. Victoría súper importante. 3 a 2. 3 a 2. A Washington Wizards. John Wall. 9 rebotes. De Rose. Dan 32. Kyle Lowry. 17 puntos. 10 asistencias. Valanciunas. Ahí sustituyendo un poco a Ibaka. Que Ibaka no ha tenido presencia alguna. 14 puntos. 13 rebotes. De Long Ride. Otra vez. Qué importancia. De Long Ride con 18 puntos. Los mismos que consiguió en el primer partido. Habrá séptimo. Habrá séptimo. Pues es muy probable. Porque ahora la serie viaja a Washington. Ahí pueden empatar 3 a 3. Y forzarlo todo. Que se decida todo. En el último partido. No descarto un 4-3. Pero ganará Toronto Raptors. Bueno cracks. Esto ha sido todo. Danle un like al vídeo. Que ayuda ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para. Francisca Jiménez. Dani del Vaz. O X. Alianza Negra del Colegio. Fraternidad. Iker Jimeno. Que el 29 es su cumpleaños. Felicidades. Alfonso. Miguel. Manuel. Y Juan. Un abrazo para todos. Y nos vemos muy pronto. Tienes. Tienes.